Si nadie te convence, vota en blanco o tacha la boleta, pero ejerce una expresión de crítica, de rechazo. No te quedes en tu casa, pero si te quedas en tu casa nadie sabe por qué lo hiciste. Si fue porque estabas desvelado por la fiesta de anoche, si fue porque estabas viendo fútbol, estabas en Facebook, o porque nadie te convence. Así es que exprésate, acude a la urna y vota por alguien, o no votes por nadie de ellos, pero exprésate por favor. ¡Gracias!